La residencia del gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, fue el escenario para acoger los 14 gobernadores del Cibao en el encuentro que realizan cada 15 días, para compartir experiencias de la gestión que desempeña cada uno en las demarcaciones que representan. Primero nosotros debemos sentirnos con muchos regocijos de tener a nuestro colega de la zona norte, aquí en San Francisco de Macorís. Estas son reuniones que cada 15 días nosotros las programamos en diferentes provincias. Hoy precisamente nos toca a nosotros ser el anfitrión. Y el propósito de la reunión es de intercambiar experiencias de cada uno de nuestros colegas para aplicarlo en nuestra provincia y así nosotros mejorar nuestra gestión y seguir ayudando al presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.